Y muy buenas a todos gente de 3Styles, soy MrKelodiez y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fortnite Antes de nada gente, os recordad que tenéis abajo una página web donde podéis conseguir pavos totalmente gratis, vale Son consejos, básicamente una guía de cuáles son las misiones que dan más pavos en salvar el mundo Cuáles son las misiones pues más fáciles de ganar pavos y pues, cómo ganar pavos, ya digo, de manera legal dentro de los juegos, muy fácil Antes de empezar el vídeo gente, quería deciros que podéis apoyar la tienda con el código MrKelodiez Ya sabéis, se agradece muchísimo y quería deciros esto porque básicamente dentro de 10 días más o menos se acaba la temporada 6 y empieza la 7 Como ya sabéis, en todos, todos, todos los sitios, vale, en todas las temporadas siempre sorteo pases de batalla y esta no va a ser menos Así que, cuanta más gente me apoye en la tienda y cuanto más seguidores tengamos que hayan puesto mi código en la tienda, vale Ya sabéis que podéis compartir mi foto de la de quien que compráis y del tema por Twitter y por Instagram Cuanto más apoyo tengas por allá, vale, más sorteos habrán ya que el dinero que consigo gracias a vosotros, gracias a la tienda, vale, lo haré Haré en forma de sorteos, pues pases de batalla, pases de batalla nivel 100 y alguna sorpresita más Bueno gente, voy a dejar los mejores momentos del torneo, básicamente cuando me hice 21 puntos y estuve a nada, a una bala, vale Una bala de un arma que no estaba recargada de hacerme 24 puntos en el torneo Pero por culpa de que no estuviese recargada esa arma, pues no lo puedo hacer Y nada, voy a dejar una partida también de esa clasificatoria, vale, que me hago, si no me equivoco, una victoria con bastantes puntos Y bueno, luego el final ya veréis como me hago al final 21 puntos y no me hago 24 por absolutamente nada La verdad es que muy guay el torneo, la verdad, a ver si ponen más cositas así, ya que hay mucho nivel y está bastante guapo Y nada gente, espero como en el vídeo, dejaros un likeazo que se agradece un montón y nos vemos en la próxima, chao, chao ¡Gracias! 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 ¿Cuánta de vida te has quedado, loco? ¿Cuánto? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que cago en la puta madre que parió, tío! Tío, este hombre me lo ha resfollado, tío y nada, me ha quitado toda la vida a otro pago, tío Ah, está bien Sí, sí Está bien, está bien Oye, ¿qué tal, tío? ¿Bien? Cuando quieras, eh Cuando quieras Te vas un poco a tomar por culo, tío No, o sea, fuera broma Ya hablando bien ¿Qué le pasa a ese hombre? Está enfermo, tío Está enfermo, tío Está enfermísimo O sea, está enfermo este señor, tío Está enfermo, tío Chuparla, tío Loco, ¿qué pesamos, tío? O sea, el otro es un enfermo de la cabeza, tío Este lo he matado antes, creo Es la segunda vez que lo mato hoy Cómo es el otro es el otro que le pasa ¿Qué es el tío? Ups, joder, loco. Ups, joder, loco. Hay un tío en la casa esa, campeando. Ups, joder, loco. Ups, joder, loco. Nice, fire. No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!